¡Se ha da belleza! Padre Paz, tiene que ayudarme. Yo no sé qué hacer con mi hijo el Vito. Mire, me he declarado en huelga a ver si se conmueve y deja a esa negra bruja y malvada. Padre, yo sé que es pecado ser racista. Mira, pero además, esa mujer mala es una cabaretera que le ha hecho vudú a mi hijo el Vito. Yo estoy segura de que preparó una misa negra y sacrificó a un venado y a un pobre conejito para ofrecérselo a su dios la fe, oh padre. No exagero, padre. Mire, la otra vez, encontré un muñeco hecho con un par de medias y lleno de alfileres igualito a mi el Vito. Está haciendo vudú a mi hijito, padre. Padre, ayúdeme a cruzizarlo por caridad. No sea maldito. No, no espera la noche. Su bendición. Ay, mamá. Los celulares no son para estar horas chismoseando. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Devuélvemelo. Toma, llévatelo. Quítale su único entretenimiento a tu pobre madre en su lecho de dolor. Y no te preocupes que cuando me muera, que será por culpa de tu hermano, podrás vender mis pocas pertenencias que tengo y con eso pagar la cuenta. Ay, por favor, mamá, no me hables de dinero. Ay, don Lupo, ya deje de estar tan cabizbajo y meditabundo y haga algo por la vida. En cualquier momento lo botan de la academia esa donde enseña. Y le aviso, ¿ah? Nosotros no lo vamos a mantener. Pero, doña Letita, ¿con qué cara voy a salir a explicarle a alguien que salga del cascarón o a enseñarle a descubrir el mundo cuando yo soy un fracasado? No, pues, yo no he tenido suerte, doña Letita. No he tenido suerte ni en el juego, ni en el amor. Y a Hilda, a Hilda, no le es suficiente, pues, que yo me muera por ella. Ay, don Lupo, me ha hecho acordar de una canción de Pablo Milanés que yo le canté a un novio mío para terminar con él allá por los ochenta. Muchas veces te dije que antes de hacerlo había que pensarlo muy bien. No, pues, no, pues, doña Letita, no cante, me pongo peor, de verdad. Doña Letita, por favor, usted, usted, que tiene tanta experiencia, porque eso sí, hay que reconocerlo que ahí donde está usted, ahí usted ha vivido sus añitos, pues, ¿no? Este, ¿qué me aconseja, pues? ¿Qué cree usted que debe hacer para reconquistar a Hilda? Ay, no sé, don Lupo. Mis camaradas y yo hacíamos intercambio de pareja, creíamos en el amor libre. No creíamos en esa falsa idea del amor burgués y feudal, no. Claro que para conquistarme me regalaban discos de Violeta Parra o me invitaban a ver películas cubanas. Ay, no sé qué decirle. No, 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 está bien, está bien, gracias, gracias, doña Letita, no, no, yo le agradezco, este, gracias, ya, este, bien útil ese consejo. Sí, 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 ya, yo lo voy a seguir a ver la letra, ya, gracias, gracias. Hola, Ciprianito. ¿Qué? ¿No has traído bizcochitos para el desayuno, no? Me daban hambre, pey. Lo siento, don Lupo, no. ¡Dani! Ciprian, ¿recién llegas? Sí, estuve todas las noches con Cristian acompañándolo, ¿eh? Dani, también la se puso muy mal. La han internado y su pronóstico es reservado. Señorita Valeria, ¿qué tiene que decir acerca de los rumores sobre la salud de la Miss Belleza Peruana? ¿Es cierto que se encuentra en estado de coma debido a una crisis de anorexia? No, quiero decirle a la opinión pública que son rumores totalmente infundados. Nosotros contamos con un equipo de médicos y nutricionistas que evalúan a todas nuestras candidatas. Y Pamela Navarro siempre demostró gozar de una salud envidiable. Disculpe, pero no ha contestado mi pregunta. Si Pamela goza de tan buena salud, ¿por qué está internada? Es que ser reina de belleza trae demasiadas responsabilidades. Y Pamela no estaba acostumbrada, eso es todo. Pamela tuvo un ataque de estrés. Y en dos o tres días saldrá de aquí caminando como nueva. Ya lo verán. ¿Qué mentira se está diciendo esa mujer? ¡A Pamela la matan de hambre! ¡Déjame entrar, quiero verla! ¡No puedes! Tenemos órdenes expresas de llamar a la policía si no te largas. ¡Estás prohibido asomarte por acá! Cristian, tienes que acompañarme, necesito verla. Dani, Dani, tienes que calmarte. Pamela está mejor, por ahora la están hidratando. Si quieres, mañana podemos ir juntos a visitarla, pero cálmate, ¿sí? Pero, ¿cómo quieras que me calme? Yo se los dije, les dije que Pamela no comía nada, que botaba su plato a la basura. Pero nadie, nadie me hizo caso. Y ahora míralo, está al borde de la muerte. Tenías razón, Dani. ¿Cuánta razón tenías? Y... ¿Sabes qué? Pudimos haberlo evitado. Oye, me siento tan culpable. Yo que le decía gorda de cariño. A ella nunca le gustó, ¿sabes? Es que... Es que era tan gordita, de chiquita, tan cachetona. No sé... Dani, ¿por qué nunca me puedo dar cuenta de los verdaderos sentimientos de la gente que más quiero, ah? ¿Por qué? Cristian, tu hermana necesita ayuda psiquiátrica. Yo me he informado mucho sobre la anorexia. Las causas son psicológicas. En muchos casos, por una relación difícil con la madre. Sí, pues. Y esta vez alguien tenía que pagar las consecuencias. Hubiera preferido ser yo. Ser yo y no ella. ¿Cómo te atreves a venir acá? Mamá. No te permito que le hables así a Dani. Fue él el que se dio cuenta de la situación en la que estaba mi hermana. Y no le hicimos caso. De ahora en adelante, Dani y yo nos vamos a encargar de Pamela. Tú ni te metas. Yo soy la madre de Pamela. Desgraciadamente. Por eso ella está así. Cristian, yo te llamo. La culpa de todo la tiene esta sociedad machista. Que obliga a las mujeres a ser esqueléticas. Menos mal. Yo rellenita, pero saludable. Prefiero mil veces tener mis rollitos que acabar internada como Pamela. Pobrecita Pamela. Se alimentaba como cualquier chica del concurso. Nadie se dio cuenta que estaba tan mal. Ah, pero así es la anorexia. Avanza poco a poco. De verdad que sí. Ojalá y a esta chica después de todo lo que ha pasado se dé cuenta de lo importante que es tener buena salud y no se haga más daño ella misma. La anorexia ataca cada vez a más mujeres. Y lo peor es que son bonitas y de buen nivel económico. Claro, porque a las mujeres se les exige ser rejas y divinas. En cambio los hombres, los hombres pueden ser talvos, panzones, enanos y tener todas las mujeres que quieran. ¿No? A ver, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo? El paraíso. Bien. Hola, chicos. Me alegra verlos de tan buen humor. ¿Las mariposas están? ¿Las han visto revoloteando por ahí? Sí, están en el centro de estética. Con permiso, gracias. Qué buena raza la de la Cheyla, ¿no? Venir toda tranquila y campante después de haber estafado a medio Lima. Bueno, típico personaje peruano. Ay, no, Chama, peruano no. En todas partes hay gente así. Oye, en Venezuela no es lo que te cuesta. Te lo dije, Zoom. Pamela tenía muchas ojeras. Y mira cómo está la pobrecita. Cuando éramos candidatas, todas sabíamos que Pamela arrojaba después de comer. ¿Y no le dijeron nada a Cheyla? Bueno, es que arrojar es muy común entre las modelos. Ay, qué horror. Pero es un atentado contra tu propio cuerpo. Lo que pasa es que como nos obligan a comer pura ensalada, ya uno hace harta, ¿no? Entonces de pronto un día te provoca tragarte una pizza entera. Te la tragas y después te sientes tan culpable que terminas arrojando. ¿Y tú también has hecho lo mismo? Un par de veces. Pero lo bueno es que yo siempre he sido flaca. Al igual que yo también, flaca. Mariposas. Mariposas. Vengo para que me pongan mucho más bella de lo que soy. Necesito manicure, limpieza de cutis, peinado. Muévanse, pues. Acabamos con Antonella y luego te atendemos. ¿Qué cosa? Mariposas infieles. En este mismo momento dejan a esa calabaza con mechas y me atienden a mí. Oye, oye. Yo vine primero, ¿ya? ¿Para quién te arreglas, traidora? ¿Para perfil de tetera otra vez? ¿Y tú, tita? ¿Para quién? ¿Para el asqueroso de Wenceslao? ¿Shayla? ¿Con Wenceslao? ¡No! Tú me botaste de tu casa y yo no tengo nada que perder. Y tú te fastidias bastante a mi Cipri. Él se baña todos los días y se convierte como una persona normal. Pero Wenceslao te apaga. ¡Qué asco! ¡Qué bajo has caído! ¡Qué decadencia! ¡Uy! ¡Tú no, limoño! ¡No, no, no, no! Oye. ¿Tú qué haces aquí, eh? ¿No deberías estar haciendo shopping con la tarjeta de crédito de tu papito? ¿Y tú no deberías estarle cargando la cartera a Sheilita? Lo de Sheila ya fue ya. Lárgate de aquí, porque tú eres una vulgar traidora del grupo Herpes. No sabía que eran dueños de la calle. Oye, esta es nuestra pared. Es nuestro sitio y es solo para gente que está de acuerdo con nuestras ideas y tiene nuestras mismas convicciones. Convicción es que se van al tacho si te revuelcas con una zorra. ¿Cómo te duele, no? Eres imbécil. ¿Tú crees que yo voy a perder mi tiempo pensando en un idiota como tú? Yo a veces me acuerdo de nuestra época juntos. ¿Ah, sí? ¿Y de qué te acuerdas? ¿De lo tarao que eras? No. Me acuerdo de nuestros golpes y de nuestro odio. También me acuerdo cuando nos escapábamos del policía y del cura por habernos robado el vino de la parroquia. Me acuerdo de tantas cosas, vampira, que... Perdón. Pilarcita. ¿Ah, escuchaste? Es un silbido, te está llamando Sheilita. ¿Ya? Anda, pues, imbécil. Anda. Hola. Dile a Lorenzo que ahí le dejo sus llaves. Era lo último que me faltaba devolverle. ¿No prefieres entregárselas personalmente? Hasta luego. Solo vine a dejarte las llaves de tu departamento. Y no te preocupes, no he robado nada. Baja la voz. Fuiste tú quien destruyó nuestra relación. Y lo que llegué a sentir por ti. ¿Y ahora por qué dices eso? Ah, claro. Estás delante de ella, no puedes quedar mal. Me das lástima, Rita. Creer en un mentiroso que se hace pasar por buenito para reflotar una clínica que robó. Brenda, conmigo no te metes. No sabes con quién te estás enredando. Ni te lo imaginas. Pero estoy segura que todo caerá por su propio peso. Era demasiado ingenua. O demasiado estúpida. Brenda, te prohíbo que ofendas a Rita. Todo se va a volver en tu contra, Lorenzo. Vamos a ver cuánto te dura esta clínica. ¿Me estás amenazando? Es el colmo. Encima que te di refugio cuando Bisuti te botó de su casa por infiel. La próxima vez que te vea, vas a estar en el suelo. Y tú con él, si no te das cuenta a tiempo de que Lorenzo es incapaz de querer a nadie. Te lo digo por tu bien, Rita. Hasta nunca. No le hagas caso. Habla por despecho. Quédate con esas llaves. Si quieres. Yo, ¿por qué habría de tenerlas? Mi casa es tu casa. Basta que lo decidas. ¿Cómo puedo ser capaz de robarle a mi propia madre? Demasiada belleza. Demasiada belleza. ¡Belleza! No. No puedo convertirme en una ladrona. Pero tampoco puedo arriesgarme a perder a mi hijo. Ay, Dios mío, ¿por qué? ¿Qué? ¿Qué haces acá? ¿Por qué no estás en tu trabajo? Eh, es que me olvidé unos papeles de la oficina, acá en la casa. Y aproveché para venir a verte, mamá, para ver si ya estás mejorcita. Por lo que ves, estás sanita, ¿no? Hasta has tenido fuerzas para levantarte de la cama y ducharte. ¿Acaso bañarse es hacer pesas? Moriré de hambre, pero con el cuerpo limpio, igual que mi alma. Vete, vete. Déjame en paz con mi dolor. Sí. Sí, mamá. Hola a todos. ¿Les gusta la ropa que le compré a mi novio? Sí, pues. Lo malo es que me da mucho frío. Extraño mis ternos de franilla para el invierno. El vito, el frío no existe. Es una ilusión sensorial. Piensa en una playa con un sol de verano rodeado de palmeras. No me gusta la playa, me da insolación. Ya es hora de trabajar. Dulcinea, cuéntalo todo. ¿Cómo así te lo hiciste con el vito pajuelo? No fui yo. Fue el destino que nos tenía de parado este encuentro. Bueno, al principio fue un poco accidentado. Pero ahora nuestras horas están fusionando. Y ya lo... Lo... Bueno, ¿cómo se puede decir para que no suene tan feo? Ya se encamaron. ¿Y era un humano normal? Ah, por supuesto que sí. Afortunadamente, la influencia del gnomo maligno no lo afectó a nivel físico. Se te ve muy enamorada. Te felicito. Ay, gracias, Martín. Te agradezco doblemente. En primer lugar, por haber estado conmigo. Y en segundo, por haberme abierto los ojos para ver que era imposible luchar contra lo que ya estaba escrito. Si lo nuestro no funcionó, fue única y exclusivamente porque el vito desde siempre fue el elegido. Sécale manos, Martín. Bien, dicen que siempre hay un roto para un descosido. Olaf, tú eres el menos indicado para criticar. El color de tu aura es tan chocante que me hiere la vista. Ay, amigos, estoy muy feliz. Por fin encontré al hombre de mi vida. Y además soy muy afortunada porque apenas me tomó la mitad de mi vida terrenal. Bueno, que su ángel los acompañe. Dolores, quiero que volvamos a casarnos. ¿No te parece romántico una nueva boda para renovar nuestros sagrados votos? No, Anastasio. El tiempo ha pasado. Y lo que hubo entre nosotros ha ido desapareciendo. Como la neva matutina cuando cae el sol. Donde fuego hubo, cenizas quedaron. Venga, mis brazos. ¡Dolores! ¡Dolores! Enriqueta, el empujón no está en el guión. Bueno, yo dije que no haría escenas de besos. ¿Qué se han creído, caracho? Soy una mujer mayor. Exijo respeto. Pero, Enriqueta, eres una actriz que es parte de tu trabajo. No, no y no. Quiero que cambien esa escena. Enriqueta, últimamente no les está yendo nada bien. A uno en la moto va a su casa. Al otro no han llenado nada de la telenovela que se está yendo a pique. Y el jefe de equipo está internado por su menage. ¿Qué me importa? ¡Que se muera! Soy yo quien da la cara. Además, soy una actriz que trabaja con sus emociones. ¡Qué barbaridad! Hablando de emociones. Ya le dijiste a los chicos de contabilidad que me han aumentado el sueldo por capítulo. ¿No es cierto? ¿Por qué? Desde que estoy en esta novela, soy yo quien ha levantado el writing. ¡Qué barbaridad! Es muy tarde. Voy a ver a uno de mis nietos. Permiso. Pero, Enriqueta, faltan escenas. ¡Enriqueta! 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 ¿Han visto a Santiago? Llevo más de diez minutos esperándolo. Te traigo una buena noticia. El suplemento Ellos Son van a estar en el estreno. La tía de la mejor amiga de mi ex trabaja en la redacción. Y dice que nos van a mandar un fotógrafo. ¿En Ellos Son? ¿Yo voy a salir en Ellos Son? ¿Crees que me hagan la última entrevista de la última página? ¿Crees que me hagan el cuestionario de Joyce? Oye, yo estoy pagando fichas en la avenida. ¡Sal de mi silla! ¡Estás corrompiendo la pureza de mi escenario sentándote en mi escenografía! ¡Sal! Once minutos tarde. El actor boicoteando su obra. Anda, cámbiate y maquillate porque vamos a hacer cuatro pasadas seguidas. Pero ya me sé de memoria mi papel. Me voy a olvidar de tanto repetir. ¡Cállate! Hoy día tenemos amanecida. Vanessa. Anda consigo el café y luego seguimos coordinándolo a la publicidad. Ya le pasaste la voz a Alberto, y Humberto, y Edgardo, personalmente. ¿No? Haz todo lo posible para que vengan y después al final de la obra cuando me feliciten me toman foto con ellos. ¡Muchas fotos con ellos! ¿Ya? ¡Anda! Va a salir perfecto. Por los con ellos. Sí, mira, no debí quedarme en la clínica acompañando a mi hermana. Cristian, qué ganas metido en el pasillo angustiándote, ¿ah? Pamela está bajo todos los cuidados. Almorzamos y la vamos a ver en la noche. No sé. Cristianito, por favor, ayúdame con tu abuelita, pues. Quiero hacerme escuchar todos sus discos de la nueva trova y eso me deprime más. Don Lupo, por favor, ya párela con la depresión. Así nunca va a recupistar a Isla. Solo va a conseguir seguir engordando más. Yo lo comprendo, don Lupo. Yo lo comprendo. Cuando estaba con la Rox, todo estaba bien. Decía que me amaba, que me quería, que se moría por mí. Imagínese. Y un buen día, ¿qué digo un buen día? Un día me dejó, me dejó tirado. Era la primera vez que una mujer me dejaba, ¿sabes? Y hasta ahora no puedo superar ese dolor, ese trauma. Sí, estamos iguales, pues, estamos iguales, muchachos, porque... La verdad, yo antes era el que daba forata a las mujeres, pues. Sí, yo era el macho, el castigador. Hasta que un día, Mildita, me dio forata, pues, por mentiroso. Yo no sé qué pasa, yo no sé qué pasa últimamente. Ya, la mujer no se deja de engañar como antes, ya. Es verdad, don Lupo. Eso es verdad. Don Lupo, ¿y si nos tomamos unas cervezas? ¿Ah? ¡Ya! ¡Sí! Ya, pero tú pagas pedo, tú y pato, ya. Con su cevichito, ya. Con cuatro cito sol y la cepa. Claro, claro. Qué valientes son los dos. Qué valientes, ¿ah? Se dieron por vencidos, se echaron al abandono. No. Cristian, Cristian. Tú puedes volver con Roxana, te lo aseguro. Es más, ahora mismo vas a ir a buscarla e invitarla a salir. Antes que el Guillermo, esa te dame la propuesta de mano. Cristian, no le demos, no le des tregua al betiche veterinario ese, por favor. ¿Qué se ha creído, ah? Que puede venir a robarte a tu enamorada. Cipriano, por favor, Roxana ya no es mi enamorada. Don Lupo, vamos, ¿no? Pues pelea, insiste. Mira, levante la cara y a su casa, ahorita. ¿A su casa? No, a su casa no. Sí, a su casa. La agüita, vamos. Mira, si mi tío te va del tata, no importa. Igual insististe. Cipriano. Ay, pero ¿será posible? ¿Será posible que el amor entre Roxana y yo pueda resurgir de las cenizas como el ave Félix? ¿O ese era el gato? No sé, este, ya, vos pidiéndonos cenizas, ya. Ya, ya, ya. ¿Y yo voy como usted, don Lupo? No, no, no. A ningún lado. Tú, no vas a ningún lado. Tome asiento. Gracias. Permiso. Hola. Hola. Espero que tu visita de ahora dure un poco más que la de ayer. Yo también espero lo mismo. Pero eso depende de ti. Qué arrebatado eres. ¿Por qué te fuiste así? Para evitar caer en tu juego. Te advertí que yo no soy como Cristiano o Cipriano. Pero igual pensaste que podías decidir por los dos. ¿Todo eso por una salida? ¿Ah? Pensé que eras bastante más maduro que eso. ¿Tanto te molestó que me fuera? Vamos, no me digas que nunca nadie te había dejado vestida y alborotada. ¿Qué se siente? Oye, qué payaso eres. Y no, nunca nadie se atrevió a un patán. Claro, y ahora en venganza me piensas votar. No sé, déjame pensarlo. Mira, ¿qué te parece si mejor nos sentamos tranquilamente y decidimos entre los dos a dónde queremos ir? Guillermo, tenemos que salir. Yo prefiero que no planeemos nada. Que nos quedemos aquí, abrazados. Y si tenemos ganas de salir, salgamos. Y si tenemos ganas de escuchar música, escuchemos. Y si tenemos ganas de caminar por el jardín, caminemos. Y hacer todo lo que nos provoque en el momento, sin planear nada. Sí, está bien. Suena muy bien. Cuenta conmigo. Y también, quiero que me cuentes la historia de tu vida. Y que por favor no nos volvamos a pelear por tonterías, ¿sí? No, pero si no hemos peleado. Y sí, sigue sonando muy bien. Y yo no soy ningún disco. No, eres toda una mujer con demasiada belleza. ¡Demasiada belleza! Sí, padre, no le exagero. A mi hijo el Vito lo han endemoniado. Él era un chico muy obediente, muy casero. Pero prefería quedarse conmigo viendo la novela y rezando el rosario en vez de salir. Pero ahora, ay, ahora está poseído por las malas artes de esa mujer, padre. Pero inmaculada, tanto así. Sí, padre. Se está mancebando con esa cabaretera que solo quiere robármelo. Usando sus embrujos, su vudú, su magia negra, padre. Por favor, invoque las fuerzas del señor y saque el demonio que lleva dentro mi elvito. ¡No! ¡Lo ve! ¡Lo ve! ¡Ya lo metió a su secta de jíplices y drogadictos! Buenas tardes, padre Paz. Me muero de frío en el cuello, que extraño mis corbatas. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miran así? El padre Paz ha venido a exorcizarte. Elvito, si estás confundido, no temas. Vuelve al redil. Nuestro señor te va a perdonar. No, 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 padre. Ya no lo convencerá con palabras. ¡Es el agua bendita! Traiga, traiga, traiga. Fuera. Espera. ¡Fuera, Satan! ¡Fuera, fuera! ¡Sálga de aquí! ¡Salve, demonio! ¡Salve, demonio, Satan! ¡Fuera! 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 Disculpa que venga sin avisar. Preferí entrar por aquí porque la sala está con visita. Está Roxana. Ay, ¿cómo estás, Olaf? Siéntate. ¿Te sirvo un café? No, muchas gracias. ¿Sabes que hoy es mi cumpleaños? ¿Ah, sí? ¡Feliz cumpleaños! Gracias. Ella, mis familiares viven en provincia y esta fecha no me gusta pasarla solo. Tal vez te parezca un poco precipitado de mi parte, pero ¿te gustaría salir conmigo a tomar algo? Solo como amigos, sin compromiso. Ay, Olaf. Vamos, Ilda. No me dejes solo. Doctorcito, usted no me puede fallar. Usted me va a curar a mi Henry, ¿no es cierto? Además, en esta clínica tan linda y con todo lo que usted ha dicho por televisión que va a ayudar a la gente pobre. Dígame, doctor, ¿no es cierto que con una operación mi Henry se puede curar? Señora, Juana, ¿verdad? Señora Juana, su hijo sufre de esclerosis múltiple. Es una enfermedad que no puede curarse. No. No me diga lo que ya me dijeron los otros médicos. Opérelo, cúrelo, haga lo que sea, doctor. ¡Si mi Henry nada más tiene 12 años! Imaginen que usted os pide a un chico de 12 años. Y lamentablemente el chico fallece de muerte cerebral. ¿Quién va a responsabilizarlo? Accidentes así suceden todos los días. Y los pobres se conforman con que les paguen los gastos de ese premio. Bueno, tal vez pueda hacerse algo. Sería una operación delicada, pero quizá funcione. Gracias, doctor. Yo sabía que usted nos iba a ayudar. Yo sabía. Dios mío. Doctor. Usted debe ser un santo. Gracias, doctor. Cipriano, mejor regresamos otro día que me sienta más preparado, ¿sí? Cristian, no seas cobarde. Cipriano, y si Roxana se molesta por haber venido así sin avisar... Y si tu tío me grita, pues lo enfrentas. Mi tío Federico no es ningún loco y tampoco va a echarte a los perros. Bueno, que felizmente no tiene, porque si no... Cristian, aprende a portarte como un adulto. Aquí, ahora, hoy. Vamos, tú mismo toca el timbre. Cipriano, y si Roxana por vez número mil me dice que ya no me quiere... Yo no podría soportar una vez más sus desplantes. El que no arriesga no gana, Cristian. Ya sé. Y si tú me soplas al oído como antes... No, Cristian. Esa época ya pasó. No voy a repetir la misma historia de antes. Confía en ti, Cristian. Confía en ti mismo y confía en mí. Sí. Mira, te apuesto que después de hacer esto vas a estar mucho mejor. Pase lo que pase. Sí. Tienes razón. Confío en mí, confío en ti, pero tú vas a tocar el timbre. Sí. Cipriano. Ni para mí, ni para Cristian. Se acabó, Roxana. Cipriano, vámonos de aquí. No quiero estar ni un segundo más. Cristian, yo entiendo que estás dolido, pero... Pero estamos acá. Cipriano, por favor. Solo quiero irme, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Te ocurre algo? No, nada. ¿No sientes como si alguien nos estuviera mirando? No. Debe ser que estaba muy concentrado en otra cosa. ¿Quieres que entremos? ¿Por qué? ¿Ya te cansaste de estar conmigo acá afuera? ¿Qué te parece si mejor lo discutimos? Tú eres peor que yo. Nunca pierdes, ¿no? Señora, no haga eso. Señora. Doctora, es que usted debe ser un santo. Nadie me daba esperanzas, nadie. Todos me decían que esa enfermedad, la esclerosis, no era curable. Y que no se podía operar. Porque yo soy una mujer humilde. No tengo dinero, ¿me entiende? El hijo de esta mujer tiene el mismo tipo de sangre del hijo de Videlia. Si confirmo otras pruebas, la operación de trasplante de corazón podría resultar. Voy a matarlo. Señora Juana, ante todo, cálmese y escuche. En principio creo que puedo operar a su hijo. Pero antes necesito hacerle unos análisis, pruebas. Lo que usted diga, doctor. Lo que usted diga. Si las pruebas resultan bien, lo sometería a una operación que desde ahorita le advierto que es muy delicada. Yo no puedo asegurarle 100% que todo salga bien. ¿Comprende? No importa. Yo tengo fe que sí. Un doctor como usted, en esta clínica tan fina, para gente rica, y que quiera ayudarnos a los pobres sin cobrar gratis. Usted debe ser un santo, doctor. Un bendecido de la mano de Dios. Interne a Henry esta misma tarde. Y, por favor, no le diga nada a la enfermera. A la señorita Magnolia. Ella a veces no comprende que yo me anime a operar en contra de la opinión de otros médicos. Que sea un secreto entre usted y yo. Ya, señora Juana. No le diga ni una palabra a nadie. Nadie. No, doctor. No se preocupe. Yo no voy a decir nada. Doctor. Yo pongo a mi hijo en sus manos. Porque Dios me trajo aquí, con usted. Un hombre de tan buen corazón. Vamos, Hilda. Acepta mi invitación. ¿A quién me necesitan, Oladio? No seas mala. Oye, mi santo. ¿Ves? Pilar necesita que la atienda. ¿Perdón? Hablas de mí como si fuera una niña inútil o una anciana. Uy. ¿Qué se traen ustedes dos, ah? Hoy es mi cumpleaños y quiero invitar a almorzar a Hilda, pero... Pero parece que no puede. Así que tendré que pasarla solo. Hilda, te cuento que esta casa no se va a caer porque tú te vayas un par de horas, ¿ah? Anda, sal y aireate un poco. Pero el doctor Federico... No, yo le digo a mi papá que tienes que hacer y ya. Y ojo que no lo hago porque tú me caigas bien. Solo quiero que Hilda se distraiga. Está bien, vuelvo antes de las siete. Voy por mi cartera. Claro, sigue. Gracias. Mamá, no me mojes. Va a darme gripe. ¡Coya! El agua bendita no da gripe. La negra te ha poseído. ¡Fuera! ¡Fuera, Satan! ¡Fuera, Satan! ¡Fuera! 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 Bueno, Elvito, dejaste estas camisas en la oficina. Ahí está. Padre, pasa ahí. Está la bruja. No lo deja a mi hijo ni en su casa ni a sol ni a sombra. Lo tiene dominado con su magia. Padre. Señorita, ¿usted practica la magia? Si es así, sepa que el Señor es nuestro escudo. Padre, no me ponga la cruz delante como si yo fuera un vampiro. Ay, en todo caso debería exorcizar a la señora, que es una racista, que está poseída por el espíritu de Hitler. ¡Mentira! Yo no soy una racista. Esa es una calumnia. Ella sí es una bruja. Mire, mire mi Elvito. Quiere vestirlo como a uno de su tribu, padre. Padre, ¿usted quiere aclarar de dónde viene esta energía maligna? Déjeme prender una vela. Los ángeles siempre envían mensajes a través de las velas. Quiere hacernos un hechizo, padre. Bueno, ya. Mientras ustedes pelean, yo me voy a poner una chompa, ¿ya? Elvito, espera, ven. Agarra la vela. Ay, ay, ay. No se prende. Los ángeles tienen dificultad para anclarse. Significa que la energía astral que está alrededor está contaminada. Perdóname, hija. Pero eso sí me suena a brujería. Ay, padre, es angelología. Y perdóneme, yo lo respeto mucho, pero mi relación con Dios es directa. No necesita de intermediarios. ¡Imposible! Sin la iglesia, uno no se puede comunicar con el señor. Mentira. Yo me comunico y él me contesta. ¿Sí o no, Elvito? Cuéntale, cuéntale. Lo que le dije totalmente. ¡Es una bruja! ¡Fuera, sacan! ¡Fuera, sacan! ¡Fuera, sacan! ¡Fuera, sacan! ¡Fuera! ¿Por qué no fuimos, Cristiano? Debimos quedarnos, acercarnos, hablar con ella. Cipriano, por favor, por favor, no sigas. Cristian, con esa actitud nunca vas a reconquistarla. ¿Y acaso depende de mí? ¡Claro que depende de ti! Cristian, no voy a permitir que te dejes vencer. Ese Guillermo no va a quitarte a Rosana. Demasiado tarde, Cipriano. Acéptalo. Yo ya lo acepté. Perdí. No, 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 créeme, créeme. Aún tienes esperanzas, créeme. Cipriano, la última esperanza la perdí cuando los vi besándose. Tengo que resignarme. Cipriano, perdí a Rosana para siempre. Es lo mismo que sentí cuando la besaste por primera vez. Entonces me dejé vencer. Pero ahora no. Cristian, párate. En este mismo instante vamos a volver a casa de Rosana. ¿Qué? Lo que escuchaste. Si vamos a perderla, que esté luchando. Demasiada belleza. ¿Volver? Olvídalo. Cipriano, por favor, estoy... Estoy nervioso. No me asustes, ¿quieres? Cristian, no permitiré que te dejes vencer tan fácilmente. Esta lucha recién comienza. Y tú al final te quedarás con Rosana. ¿Y qué podemos hacer, ah? ¿Qué podemos hacer? ¿No lo viste la feliz que estaba con su... Guillermo ese? ¿Y eso qué? Ok, ok. Él va ganando, es cierto. Pero ahora te toca a ti ganártela de nuevo. Cristian, por favor, no te aplastes. Pon de tu parte. Cipriano, mira, tú eres mi mejor amigo. Yo lo entiendo. Mi único amigo. Lo único que tú quieres es verme feliz con la Rox. Pero escúchame. Tengo miedo, Cipriano. Tengo miedo de... de terminar peor de lo que estoy. Hola. ¿Qué te pasa? ¿Estás depresa? Roxana tiene nuevo novio. Y no es ningún secreto. ¿Roxana enamorada? ¿De quién? De su jefe. Un veterinario especialista en caballos. Ah, ya sé quién es. Creo que alguna vez lo hemos visto de pasada en la casa hacienda. Bueno, a ella siempre le ha gustado estar rodeada de animales, ¿no? Seguramente que ella y su nuevo novio pueden poner un establo. Antonella, ¿te puedes reservar tus comentarios? Dime, ¿no estás saliendo de algún lado? No. Doña Letita está revisando mi ensayo sobre las mujeres campesinas y me dio un break mientras. Una deprimido y el otro molesto. Y Roxana, mientras, cabalgando, feliz. Ay, quién entiende a los hombres. Antonella. ¿Cuántas veces te he dicho que campesina no se escribe con Z? Y que Castro y Guevara son apellidos que empiezan con mayúscula. Además, tu redacción es pésima y tu letra parece puros garabatos. Toma, tienes que hacerlo todo de nuevo. Disculpa que no te voy a entrar por la puerta principal, pero nosotros utilizamos esta. Ay, no te preocupes, tonto. Qué linda cocina. ¿Quieres un café o un jugo? Aquí siempre hay jugo de naranja. Todo el tiempo lo toman. No, gracias. Ay, tú sabes que me da cosa ahora saludar a Hilda como tu pareja. Siéntate. Gracias. Qué raro que mi mamá no esté. Debió de salir. Seguro no tarda. ¿Y hace cuánto ustedes viven aquí? Yo desde que nací. Mi papá era el contador de la familia. Del doctor Federico. Cuando él murió, yo tenía un año y medio. Entonces la señora Alma y el doctor Federico le dijeron a mi mamá que venga a trabajar aquí. Como mamá de llaves, el tiempo completo. Y ella dijo que si podía, solo que si podía traer a sus dos hijos. A Rita y a mí. Le dijeron que no había problema. Y nos quedamos aquí para siempre. ¿Y eso te molesta? Ahora sí. Me gustaría tener algo nuestro. Rita quiere mudarse, pero... Bueno, ese es otro rollo. La que no quiere dejar esta casa es mi mamá. Dice que sería muy malagradecida. Que la recibieron viuda con dos hijos y sola en el mundo. Bueno, yo la entiendo. Además ya debe estar acostumbrada tanto tiempo. ¿Y nosotros? ¿Dónde vamos a vivir cuando nos casemos? Todavía falta para eso. Pero no me has dicho que no. Nuestra relación es linda, sí. Podría ser mucho mejor. Bueno, está bien. No te voy a presionar. ¿Dónde habrá ido mi santa madre? ¿Azucena? Hola. Hola, Hilda. ¿No me saludas? Hoy es mi cumpleaños. ¿Cumpleaños? ¿Cómo pudiste haberlo olvidado? ¿No lo recuerdas? Justo invité a Hilda a tomar un café y... Para conversar. Tú sabes que no me gusta hacer nada especial en esta fecha. Solo salir con los amigos. Feliz cumpleaños. ¿No deseas sentarte con nosotros? No, gracias, Hilda. Estoy algo apurada. Nos vemos. ¿Quieres que esté molesta conmigo? ¿Por qué habría de estarlo? No, acaso. Azucena cambió mucho, para mal. Se volvió una mujer insegura, inestable. Dominada por su mamá. Hasta ahora yo no entiendo por qué me dejó abandonado el día de nuestra boda. Bueno, pero esa es otra cosa del pasado. Ya la perdoné. Ahora solo me queda mirar hacia adelante... y volver a ser feliz de nuevo. Eso es lo que hay que hacer cuando las cosas van mal, ¿no? Mirar hacia adelante. ¿Qué pasa? ¿Has visto un fantasma? No te esperábamos. Tendría que haberme enterado por ustedes. Lo que estaba pasando con Pamela. Pero no, claro. Lo supe por terceros. Fernando, yo iba a llamarte. Ofelia, no mientas. ¿Cuándo me ibas a llamar? ¿Cuándo mi hija estuviera en un cajón? Papá, no te permito que le levantes la voz a mi madre. Ah. El nene con agallas. ¿Y por qué no la tuviste? Cuando tu hermana se estaba muriendo. ¿Qué estabas haciendo? Moviéndote como un payaso en una pasarela. Fernando, tampoco es justo que aparezcas cada año y te creas el super padre. Desde que te fuiste, he tenido que criar sola a los chicos. Esa tarea no ha sido nada fácil, ¿sabes? Ofelia, estás perdiendo plata. Debería ser actriz. Lo único que tú sabías era gastar mi plata y dejar a los chicos con niñera. Hasta que te dio por las pastillas. No me hables así delante de Christian. Va a creer todas tus mentiras. Es muy fácil comprobar lo que digo. Mira cómo los has criado. La chica, anoréxica. Y este, un bueno para nada. No me insultes. No me insultes. Soy muy bueno en lo que hago, aunque a ti no te guste. Cretino egocéntrico. Si te miraras menos en el espejo, te hubieras dado cuenta que tu hermana se estaba suicidando delante de ti. ¿Y tú? ¿Dónde estabas? ¿Revolcándote con alguna chiquilla? ¿No fue por una de 20 años que me dejaste? Qué fácil. Venir a echarnos la culpa de todo. El señor llega y pasa revista. Y se va. No te dejé por otra. Me fui porque estabas loca y eres una adicta. Oye, ¿pero cómo te han dejado salir? Ya no creo en los psiquiatras de este país. Tienes razón. Sí, tienes razón. No cuidamos bien a Pamela, pero tú eres tan culpable como nosotros por haberte ido. Está bien. Basta de tonterías. ¿Cómo está Pamela? ¿Todavía no está fuera de peligro? Salud por Cipriano. Nuestro oficio terapeuta estrella. Salud. Salud. Ahora unas palabras de la jefa para despedir a Cipriano, como debe ser. Muy bien. Primero que nada, Cipriano, quiero decirte que todos los integrantes del Planet Fitness estamos muy tristes porque te vas. ¿No es cierto, chicos? Pero en el fondo contentos porque sabemos que inicias una nueva vida y que todo lo que hagas lo vas a hacer como siempre. Muy bien. Y siendo el mejor. Salud. Salud. Gracias. Bueno, ahora el regalo de despedida. Es lo único que se nos ocurrió para que nunca nos olvidara Cipriano. Con mucho cariño. Que lo abra, que lo abra. ¿Me puedo romper? Sí. Gracias. De verdad, muchas gracias. Les juro que esta foto nunca se moverá de mi escritorio. Ay, China, las despedidas me hacen llorar. Bueno, tampoco es que nos vas a abandonar. Seguro te tendremos como cliente, ¿no? Sí, claro. Claro que sí. Además, Martín, nunca me perdonaría que deje mi rutina. Por supuesto. Y menos ahora que has progresado. Bueno, y ahora yo les voy a contar los cambios que he pensado hacer en el consultorio que deja Cipriano. Les voy a ofrecer masajes solísticos, baños de florecimiento con pétalos de rosas y lecturas de cartosas. Lucinea, ¿no crees que tus cambios son demasiado... bruscos? Ve, ve, le vas a dar la razón a mi mamá cuando dice que eres una bruja. Ay, querido, pero es que también tu mamá... Ay, venga, para acá, por favor. ¿Así que te vas? Suerte en tu próximo trabajo. Gracias, de verdad. Yo también te deseo lo mejor a ti y a... ¿Cómo se llama? Ah, sí, Guillermo, claro. Te deseo mucha suerte junto a un hombre que no te ama. ¿Tú qué sabes si no me ama? No, Rosana. Eres tú la que lo sabe y no quiere aceptarlo. ¿Te gusta la foto? Linda, ¿no? Me la regalaron. Bueno, permiso. Magnolia, anda a vigilar que las demás enfermeras estén atendiendo bien a los niños en los cuartos. Muy bien. Permiso. ¿Y bien, doctor? ¿Tiene novedades acerca de mi pedido? Creo que sí. Ubiqué a un posible donante de corazón para su hijo. Si es que podemos llamarlo así. Llámelo como quiera. Mira, a mí lo que me interesa son los resultados. Con lo estarás seguro. Ya no nos queda mucho tiempo. Me falta confirmar unas pruebas para... asegurarme de que no exista rechazo después del trasplante. Bueno, hasta el momento parece que es compatible. Es un chico de 12 años que sufre de una enfermedad degenerativa incurable. Su madre es una pobre mujer ignorante que no sabe ni entiende nada. Cree que su hijo sanará con una operación. No se sienta mal, doctor. En el fondo le hace un bien a ese chico. Seguro que vive en una barriada, en la miseria más absoluta. ¿Para qué seguir en este mundo? Yo estoy convencido de que los pobres sí son felices en el cielo. Que ellos sí pasan la mejor vida. Señor Videla, no hable así. Estamos matando a un niño. Estamos, no. Y eso de matar es muy relativo. Piense que se trata de un caso de eutanasia. Perdone si estoy hiriendo sus sentimientos. Pero ya se sentirá mejor cuando vea un millón de dólares en su cuenta bancaria. ¿Te pasa algo? Te noto rara. No, nada, nada. Cosas mías. Parece que no te hizo mucho bien ir al gimnasio. ¿Viste a alguien? No. ¿A quién iba a ver? Discúlpame. No debí preguntar. Cada uno tiene sus propios procesos para olvidar el pasado. Mira, no quiero ser invasivo. Bueno, Guillermo, a veces debería serlo. No entiendo por qué tienes que intelectualizarlo todo. A veces eres, no sé, racional. ¿Y eso está mal? Preferirías que sufra de un ataque de celos. Sí, sí, lo prefiero. Por lo menos demostraría que tienes sangre en las venas. No es que quiera que los tengas, pero... Pero de pronto sí me gustaría que fueras un poco más... ¿Entiendes la diferencia? Lo único que entiendo es que estás acostumbrada a que los hombres traduzcan tus estados de ánimo. Y reaccionen de acuerdo a esa mazamorra que tienes en la cabeza. Ay, gracias. Lo único que quiero es que... Es que me abraces y me digas que no estoy sola. Que... Que me engrías o que me convenzas de que... Olvídalo. Vamos a ver. Venga, mi chiquita. No, pues no, pues no. Ya no vale. Tiene que ser espontáneo. Mira. Ay, es oso. Suéltame. Cipriano, apúrate. Cipriano. ¿Van a salir? ¿Sí? Vamos a la clínica a ver a Pamela. ¿No quieres venir con nosotros? Ay, no puedo. Con toda la tarea que me ha dejado doña Letita, tengo aquí hasta las tres de la mañana. Oye, Cris. En serio, lamento mucho lo de Pamela. La Norexia es un fantasma que nos anda rondando a todas. Dile de mi parte que se mejore ya. Gracias. Le voy a decir. ¿Qué lees? Ah, es sobre la revolución cubana. Tengo que hacer una composición sobre cómo influyó en los probadores latinoamericanos. Ah. A mamá Letita le encantan los probadores. Sí. Sí, pues. Yo de esa onda lo único que conozco es a Ricardo Anjona. Y me encanta. Ah, a mí me encanta también. Es tan profundo. Sí. Qué raro que doña Letita no tenga ningún disco de él, ¿no? Y es un poeta. ¿Has escuchado esta canción que dice... ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace? Le pregunté... ¿Qué tal? Qué lindo cantos. Te salió igualito. ¿De verdad? Sí. Sí me lo han dicho, ¿sabes? Sí, pero solamente me lo han dicho mujeres. Y yo no sé si creerles porque... No sé si me lo dicen porque realmente lo creen o porque quieren caerme bien. Bueno, te salió muy bien. Pero sí tienes razón. A veces yo tampoco sé si los chicos me dicen la verdad o si quieren otra cosa conmigo. Antonella, déjame decirte una cosa. Ese es el precio que hay que pagar por ser tan bellos. Bueno, pero es injusto porque nosotros no somos solamente una cara y un cuerpo perfectos. ¿No te parece? Sí. Hacer huelga de hambre es un problema. No, me extraño tanto una sopita caliente. Oye, vaculada. ¿Es cierto que te he declarado huelga de hambre porque el vito se acostó con una mujer? ¿Estás loca? Siete para celebrar. Yo voy a hacer una fiesta. ¡Fuera de mi cuarto! Y no te atrevas a celebrar cochinadas. Mi hijo el vito me ha clavado un puñal en el alma. Oye, déjame decirte que yo no te veo tan débil. Al contrario, te veo más rellenita. En ese grito se han ido las pocas proteínas que me quedaban. Las últimas gotas de energía se evaporan. Este cuerpo exhausto se rinde ante lo inevitable. Señor. Señor. Si vas a llevarme, te pido que tengas compasión con tu devota y llévame directo a tu reino, señor. ¡Ay, ven pa' acá pa' felicitar! ¡Aléjate! ¡No me felicites! ¿Por qué? ¡Estoy contento, mi compadre! ¡Estoy contento! Oye, yo conocí a la morena ese día que vino a buscarte en la tarde, ¿ah? ¡Bien bonita! La morena no tiene otro sol. ¡Ay, Porfirio! ¡Cállate! ¡Respeta mi dolor en el lecho de la muerte! Amita, no me hagas eso. Come, por favor. ¡Fuera los dos! ¡Quiero morir sola! ¡Fuera! ¡Largo! ¡Fuera! ¡Uy, cuéntame, ¿cómo fue? ¡Oye, le aplicaste todo! ¡Rico, rico, rico! ¡Demasiada belleza!